Según la ONU, cada día en Colombia, tres mujeres son asesinadas por la única razón de ser mujeres. La Gobernación de Rizaralda, la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social, despliegan toda una estrategia para decirle a la mujer que no está sola y para garantizar el cumplimiento de la política pública. Hoy estamos acompañando a la Cámara de Comercio, a la Alcaldía de Dos Quebradas y al Consejo Comunitario de Mujeres en un foro, con cuatro historias de vidas maravillosas que hablan de cómo se transforma el dolor y la violencia en esperanza y en un futuro mejor. También estaremos en Santa Cecilia, Pueblo Rico, en un evento que se llama Todas Somos Afro, contando cómo la mujer afro pudo transformar la violencia en alegría y esperanza. Y el sábado tendremos un Festival Mujer, 16 emprendedoras del Consejo Mujeres y Mujeres Cabeza de Hogar del municipio de Dos Quebradas, a la Gobernación de Rizaralda, mil y mil gracias, a la Secretaría de Desarrollo Social, Consejo Comunitario de Mujeres. ¡Gracias!